Venga mi gente, aquí tenemos una Ford F-150 de las viejitas, creo que esta es de 95 Creo que esta es de 50 Creo que esta es de 95 Esta es la viejita En la media arca, en la media arca Estas son dos de las mojas que tienen caballones Es un maravilloso, no me gusta Es un 97 Esto hay que sacarle el chacho De puesta, de barata Un poquito a poco Vamos a sacar primero estos de aquí Que es una copita de 7 Un poquito a poco Vamos a sacarle este post Le damos a este post Le damos aquí a ver que usted no tiene nada Le damos un poquito a poco Le damos un poquito a poco Le damos un poquito a poco Esto está aquí Me equivoco Creo que son estos tres Estos tres que están aquí Que hay que sacarlo Aquí tiene este y esta tapita Pues a de aquí, otra tapita aca Aquí o otra, hay que presa prácticas para que sacarlo también una gaveta a ver si a ver para soltar el albac, subirlo para arriba, soltar el cable y vamos a ir a sacarlo aquí tenemos el templo, vamos a desconectarlo vamos a tener el tabajo, aquí arriba tiene otro aquí tenemos el tornillo que hay que sacarlo y este tornillo que está aquí para poder desplegar el tabajo entonces, la parte de acá, este tornillo que está aquí, lo de arriba sigan a mi gente, esto es como agujita vieja vamos a ver si no, acá hay un MFU OLE, ESP 150 de 97 así, vamos a sacar a la parte de abajo del guíen, que es desconectar estas dos piezas la del freno y la del hood la de emergencia y el bonete hay que conectar esos dos, son ocho hay un tornillo de ocho, uno arriba uno aquí arriba y otro abajo uno arriba y otro abajo levantar esto aquí la tapa esta saca de esta vamos a la de esos pusibles entonces la cara esta para comprar aquí va metido el del bonete va metido por aquí por esta parte de aquí claro esta pie esta pie esta pie esta pie que está aquí hay que soltarla porque es un tornillo hay que soltarla mira, elĩh hay que soltarla unos 10 está Cinco esta está aparte aquí que las gaias otras gaias para poder sacarlo de aquí vamos a bajar el guillo tenemos una barra de esta negra tiene cuatro tornillos aquí trece, puertas entonces vamos a sacar estas puertas de aquí trece, para bajarle al guillo, vamos a darle encima a la siente vamos a sacar los cuatro tornillos del guillo lo bajamos lo ponemos encima del asiento sacamos los tornillos cuatro tornillos, tiene dos aquí, dos aquí y sacamos estos dos tornillos sacamos los cuatro tornillos bueno, porque no, 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 no entonces aquí atrás tiene otro también que sacar a esta guaguita vamos a quitarle la batería por la batería hay que brear con esta parte de aquí se tiene corriente de aquí se saca toda esta mierda de aquí se tiene corriente hay que sacar de eso voy a sacar la la toma ya de la evaporadora una mierda la vamos a poner un poco encima sacamos la batería sacamos estos cojidos de aquí estos dos, esta que va aquí y el otro arriba y este barrio sacamos los dos ahora hay que sacar de aquí vamos a ir por 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 aquí venga mi gente aquí tenemos el cajón del evaporador ya lo que hicimos fue jalar el dash para el lado primero encima la siente y dejarlo allá eso es lo que hicimos entonces aquí lo que vamos a hacer es vamos a sacar esta tapa vamos a sacar el cajón vamos a sacar esta capa vamos a sacar donde están Borgesenivas que se yo voy a sacar estas tapas que está aquí a la parte de afuera furtamos la línea soltamos la línea pan 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 puri vamos soltar el evaporador por aquí voy a soltar toda esa linea que está aquí, que es medio jodón para soltarlo sacamos este plástico tenemos afuera ya las tomas sueltas, que soltaron, gracias a Dios, soltaron bastante rápido porque esas tomas de sprint lock, de sprint lock de esas, son malas, malas, malas cosas sacamos las 2, ya estamos, vamos a sacarlo, vamos a sacarlo de aquí, vamos a sacarlo de aquí adentro de aquí, vamos a sacarlo para acá para que salga a cojones y después meterlo a cojones también vamos a sacarle esta pieza que está aquí, es la compuerta la pieza la jalamos por aquí, para acá así pues tenemos un espacio para pelear con él, ahora es cuestión de jalar y empezar a pelear con él, vamos a ver mi gente, aquí este como se puso potrón le estamos dando cegueta vamos a darle cegueta al de arriba vamos a darle cegueta acá vamos a darle cegueta ahí está, ahora sigue moviéndose que estamos para encima ya vamos ya estábamos ya estábamos, estábamos a un lado pero lo sacamos ahí está roto ahora vamos a calentar ahora cogemos las puntas y las llenamos de grasa o aceite para que entre por ahí suavecito y con calma para que sepa mucha grasa y aceite vamos a meterle para adentro un poco de fondo si no tiene fondo ahí para darle un poco de fondo ahí al frente un poco de fondo en su caso porque ahora mismo no tiene fondo ninguno ahí pero a ver si tiene una, una, algo que va puesto ahí que usa fondo pero este es un otro entonces un poco de grasa y vamos para adentro ahí está mi gente ya lo pusimos un poco de aceite de grasa y vamos a echarle acá y hacerle vacío ahora antes de montar todo lo demás para checar que no tenga ningún escape por ningún lado porque no tuve que durar esa línea para poder meterla verificamos primero y después decidimos montar vamos para enseñarnos gente ahí está mi gente es viejita pero hay mucha gente que todavía andan por ahí con ella ya es 97 pero bregamos se puede bregar aquí tenemos esta situación aquí pero bregamos pero usted ya sabe ya como quedo usted va a probar lo original motocraft pero en tu original tú querés montar reemplazo yo por lo menos en carro americano me da lo mismo montar original que el reemplazo porque duran casi lo mismo el americano que el chino en japonés no, en japonés y coreano y eso pues mejor el original verdad pero si no hay original pues se monta el chino o sea, usted también no le va así ya con la máquina va a echarle verificarle que esto esté bien y montar para atrás esto es montar para atrás todo lo mismo que sacaste para atrás montarla con puerta esta de aquí montarla montarla con los tornillos montar todo para atrás como estaba antes y ya está vamos a enseñarme suscríbanse denle like comente alguien pregunta escriba un chino que se está 16 21 20 21 21 22